Gracias a todos por conectarse por brindarnos este tiempo para conocer el nuevo módulo de retos que hemos sacado, así que bienvenidos, cualquier duda o pregunta por favor alcen su manita o escríbanla al chat para que al final de la sesión podamos seguir respondiendo todas las dudas que puedan llegar a surgir Así que, siguiente Perfecto, antes que veamos realmente el módulo de retos quiero recordarles nuestra ideología Uno es fuerte, dos son poderosos pero muchos somos imparables ¿Qué es el módulo de retos? Hemos creado este módulo de retos o gamification como muchos lo pueden llegar a tener es para que ustedes como centro para coach puedan crear distintos retos para que todos sus usuarios puedan competir ya sea por equipos, de forma individual puedan ver sus avances quién está ganando obviamente esto les simplifica a ustedes un poco la vida y sobre todo como el objetivo de este módulo o de estos retos es para que ustedes lleguen a tener más interacción con sus usuarios y de esa manera los enganchen todavía más a su marca o directamente a sus programas de entrenamiento Así que vamos a conocer cómo vamos a poder crear nuestro primer reto Antonio nos va a ayudar a literal casi paso por paso ver cómo vamos a poder crear estos retos y los distintos retos y modalidades que tenemos Así que Antonio te dejo a ti para que lo puedas empezar Exacto ¿Qué tal? Antes que nada buenas tardes a todos de verdad bienvenidos voy a explicar voy a tratar de ser lo más claro y si no soy lo más claro de verdad con toda confianza como siempre les he comentado siéntanse en la libertad de hacernos esa pregunta para que podamos resolver podemos disolverla y podamos aclarar todo y podamos funcionar todos de la mejor de la mejor forma Perfecto Entonces vamos a comenzar y solamente de forma muy rápida quiero comentarles cómo llegamos a esta parte por si alguien está perdido todos sabemos cómo llegar no se preocupen lo único que tenemos que hacer es entrar a nuestro rock click es decir donde ponemos el nombre de nuestro centro .rockmotion.com y una vez que estemos dentro en la parte lateral izquierda vamos a ver una pestañita que dice retos es decir nosotros recibimos así nuestro centro nosotros damos click aquí en donde dice retos va a cargar y nos va a mostrar esta información en primera instancia nos muestra rapidísimo información rápida cruda de cuántos retos llevamos realizados cuántos fueron creados los usuarios que tenemos participando en ese momento y es decir todo en estos cuatro paneles que tenemos de forma principal en la parte de abajo vamos a ver todos los retos que estuvimos creando con los que estamos contando en ese momento y que podemos bien podemos eliminar podemos editar y podemos ver los objetivos que tiene ese reto pero vamos a la parte de cómo podemos crear el objetivo o cómo crear el reto mejor dicho aquí nos aparece un botoncito que dice crear reto lo único que vamos a hacer es darle clic y aquí le vamos a poner el nombre del reto el reto que nosotros queramos ponerle por ejemplo vamos a ponerle prueba de webinar ese es el reto si se dan cuenta esto no va a estipular nada es decir no estoy manejando la parte de que no se sea una quema calórica o que sea una zona de intensidad no solamente es el nombre aquí yo puedo poner una descripción esto no es obligatorio puede ser que yo lo pueda colocar para que no sé uno de los coaches que yo tengo pueda saber de qué trata ese reto aquí puedo poner de qué va a tratar el reto que voy a establecer o bien si lo quiero dejar vacío no pasa absolutamente nada pasamos a la parte en donde dice tipo de reto y aquí es en donde empieza lo bueno empieza lo bueno de verdad ¿por qué? porque podemos seleccionar qué tipo de reto vamos a estar realizando con las personas que estamos entrenando por ejemplo me interesa hacer un enfrentamiento de todos contra todos es decir en modo individual quiero entrenar no sé o también quiero específicamente entrenar a alguien ¿puedo hacerlo? yo selecciono el modo individual y listo pero no tal vez quiero hacerlo por equipos quiero crear grupos perfecto puedo seleccionar el grupal y no pasa nada voy a seleccionar primero el individual para que veamos el siguiente punto que es la parte de modalidad nos aparecen dos opciones uno por usuarios y dos por salas ¿qué diferencia hay? muy sencillo cuando yo selecciono la parte de por usuarios lo que estoy mencionando o lo que estoy diciendo del sistema es oye vas a crearme un reto que sea de forma individual y si yo te coloco la parte de por usuarios todo lo que realicen las personas que estoy entrenando va a estar sumando es decir si yo entreno en remote y puse una un por ejemplo un reto del primero que llega a cinco mil calorías gana perfecto si la persona entrena en remote y hace trescientas calorías perfecto lleva trescientos acumulados si más tarde él entrena en su casa y hace otra cosa y quema otras trescientas calorías perfecto ya lleva seiscientas en total a diferencia de que si lo hago por salas cuando yo selecciono por salas lo que va a ocurrir es que solamente va a tomar en cuenta o va a estar realizando la contabilidad de esas calorías en el ejemplo de calorías pero cuando yo me una a una sala ya sea de remote o bien sea del DAC o del Rock Legend es decir aquí estamos uniendo nuestras dos herramientas de entrenamiento grupal si ustedes cuentan con Rock Remote y seleccionamos por salas solamente voy a contar cuando el usuario se una a la sala que yo cree el usuario pudo haber hecho mil calorías pero si las hizo en forma individual no va a contar el reto no le voy a contar por ejemplo el ejemplo de las calorías no se las voy a estar contando ¿por qué? porque yo estoy estableciendo que va a ser por salas ¿de acuerdo? aquí por ejemplo cuando yo selecciono el por salas me da la opción de que se dan cuenta solamente tengo las salas que yo haya creado en Rock Remote o bien aquí por ejemplo vemos el del DAC porque yo por ahí tengo un DAC entonces puedo seleccionar ese DAC las personas que tienen Remote solamente van a ver las salas que hayan creado en Rock Remote ahora si yo lo selecciono de forma individual por usuarios aquí me da la opción de que perdón ya no vemos la opción de que pueda agregar la sala ¿por qué? porque ya no ya no seleccioné esa opción perfecto voy a continuar voy a crearlo por usuarios porque abajo tengo un ejemplo de grupal en un momento se los enseño los voy a seleccionar aquí de forma individual y va a ser por usuarios en esta parte voy a poder seleccionar a qué usuario o qué usuarios quiero que participen quiero que participen todos aquí tengo un check en donde si yo lo marco voy a hacer que todos los todos los que aparecían aquí de hecho ya si vemos ya no aparecen usuarios pero todos los todas las personas que yo tengo enlazadas recordamos cuando nos mandan una solicitud y nosotros los aceptamos todos esos clientes que yo ya haya aceptado voy a poder verlos en esa parte y si yo quiero seleccionarlos a todos puedo hacerlo si no quiero seleccionarlos a todos puedo ir seleccionando uno por uno para que yo diga ah ok yo nada más quiero trabajar con estos tres usuarios perfecto son los únicos que me interesa ponerles el reto porque no sé es algo personalizado adelante pueden hacerlo no va a haber ningún problema entonces yo en este caso digo para que haya más voy a seleccionarlos a todos y vamos a pasar al siguiente solamente algo importante se me estaba pasando decirles en el caso de que yo quisiera eliminar a alguno porque diga ah no sé este usuario me dijo que no va a poder participar por X y Z razón puedo eliminarlo del reto por ejemplo voy a sacar a Paola Mal claro que sí vamos a sacar a Pao y yo nada más le doy aquí en la X y listo si se dan cuenta el usuario desaparece por ejemplo también si yo quiero desaparecer no sé a Daniel Nolasco le puedo dar otra X y también desaparece decir yo puedo eliminarlos o puedo agregarlos en este caso y si yo regreso a la parte de selección de usuarios me aparecen nuevamente estos dos es decir si yo cometí un error al momento de eliminarlo puedo volverlo a integrar sin ningún problema que es lo que voy a hacer listo y nuevamente están todos todos los usuarios vamos a pasar al siguiente bueno al siguiente check que es la parte de la fecha de inicio aquí es donde yo voy a establecer cuando quiero que inicie este reto ojo yo no puedo seleccionar fechas hacia atrás por ejemplo hoy estamos a día 10 si yo selecciono el día 9 me va a marcar un error yo puedo seleccionar este día o bien puedo programarlo por así decir es decir a qué me refiero con esto pues yo quiero que inicie este reto el siguiente lunes perfecto lo selecciono con el día lunes entonces aquí si nos damos cuenta ya seleccioné el día 15 de marzo y cuando llegue el 15 de marzo este reto se va a subir para que el usuario pueda empezar a trabajar con él y no haya ningún problema con este mismo así mismo puedo seleccionar una fecha de fin solamente tengo que darle clic establecer qué fecha quiero por ejemplo el 30 y sin ningún problema se va a estar marcando yo lo voy a marcar con la fecha de hoy es decir el día 10 de marzo al día 30 lo voy a guardar es decir lo voy a dar crear reto y miren en la parte de abajo ya nos aparecen dos recuerdan hace un momento y de hecho en la imagen que mostramos hace un momento había solamente uno que era el grupal y ahora ya tengo también este de forma individual en esta tablita nos podemos nos podemos dar cuenta que nos dice el nombre del reto cuántos participantes tengo qué tipo de reto está haciendo aquí por ejemplo vemos el grupal el individual en qué modalidad está haciendo aquí por usuario y aquí está haciendo por equipo la fecha de inicio y la fecha del fin perfecto hasta aquí todo va súper bien ya lo creamos pero ojo esto hasta este punto viéndolo hacia de forma tangible en la vida diaria sin tecnología hasta este punto es como si hubiéramos puesto un banner o una publicidad en nuestro centro y dijéramos oye únete a nuestro reto nuestro reto se llama reto de 3000 calorías y las personas vienen y se inscriben ¿no? pero hasta aquí es lo único que llevamos necesitamos establecer qué objetivos es el que tienen que cumplir para ganar el reto ¿cómo vamos a hacer eso? también es muy simple en la parte de aquí vamos a ver tres botoncitos y aquí vemos unos que dicen ver grupo al yo darle clic en primera instancia me va a mostrar quiénes son los participantes y en qué posición se encuentran por ejemplo aquí en esta parte que es el reto que acabamos de hacer que es de forma individual nos va a marcar quiénes son los los participantes y aquí los voy a empezar a enlistar conforme vayan cumpliendo o realizando es lo que vamos a poder vamos a poder ver esta parte ¿no? un segundo listo es como vamos a poder ver esta parte es decir vamos a ver la forma en la que están posicionados aquí por ejemplo vemos en primer o segundo lugar ¿por qué? porque están establecidos a alguien tenemos que asignarle un lugar cuando inicia pero no quiere decir que se vayan a mantener de esta forma pero bueno yo les hablé de los objetivos les dije que necesitamos establecerlos para que los clientes puedan cumplir esos objetivos y ¿cómo lo hago? muy fácil también en la parte de arriba vemos que dice ver objetivos al yo darle clic aquí en ver objetivos me va a arrojar la lista de los objetivos que yo ya establecí si yo no he establecido un objetivo solamente tengo lo que les decía ese rato el puro nombre ¿no? el reto de marzo pero no tengo nada que los usuarios vayan a cumplir no les he puesto una meta es aquí en donde vamos a poner esas metas que los clientes tienen que cumplir al darle clic en añadir objetivo nos va a arrojar este cuadrito y en este cuadrito es donde vamos a establecer toda esta información por ejemplo en los tipos de objetivo que nos dan tenemos diferentes por ejemplo calorías la parte de pasos o saltos esta parte puede ser muy buena para las personas que practican todo lo que tiene que ver con Kangoo un ejemplo los entrenamientos que pueden ir realizando o que tienen que establecer por ejemplo yo puedo decir quiero que a lo largo de este mes tengan mínimo 30 entrenamientos quiero que entrenen mínimo una vez al día los entrenamientos en Rook Remote lo que platicábamos hace un momento en que nada más voy a contar cuántos entrenamientos hiciste en Rook Remote por ejemplo el objetivo es que te unas a mínimo 5 entrenamientos de Rook Remote perfecto entonces ahí ya estamos haciendo otra cosa estamos haciendo que nuestros clientes estén compitiendo porque si se unen a nuestras clases que estamos brindando con este objetivo que estamos estipulando de esta manera asimismo los minutos ya sea en zona azul zona verde zona naranja o bien si queremos por ahí que sufran tantito en zona roja entonces es aquí donde vamos a estipular voy a comentarles algo bien importante si yo selecciono por ejemplo este de calorías y le voy a poner una meta de por ejemplo 5000 calorías está bien hasta aquí no hay ningún problema en la parte de puntos estos puntos ustedes van a seleccionar cuánto quieren darle quieren darles un punto quieren darles 10 adelante es decir esto esto es más que nada para ustedes para que ustedes puedan establecer cuántos puntos quieren darle a cada uno de los clientes que vayan cumpliendo estos retos yo le voy a poner aquí por ejemplo 5 puntos y voy a crear el objetivo aquí perfecto ya tenemos el primero todo súper bien ya tenemos establecido una de las metas que los clientes tienen que cumplir pero algo importante que tenemos que saber es que yo no puedo crear dobles dobles tipos de objetivos es decir si yo ya puse uno de calorías yo en esta parte yo ya no puedo volver a crear otro de calorías ¿por qué? porque ya hay uno establecido puedo poner los otros que yo tengo acá por ejemplo pasos por la parte de entrenamientos los minutos en cada zona de esfuerzo pero insisto ya no podemos crear uno que ya hayamos creado previamente ¿de acuerdo? ¿cuántos podemos crear? podemos ponerlos todos queremos poner uno de cada uno adelante podemos poner uno de calorías uno de saltos uno de entrenamientos etcétera 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 aquí voy a crear otro nada más para que tengamos el ejemplo voy a seleccionar el de el rojo zona roja ¿cuánto tiempo quiero que estén o como meta marcar el tiempo que estén durante el rango que yo seleccioné es decir la fecha de inicio que marqué al inicio ahora sí que al inicio de la explicación y la fecha de fin ¿cuánto tienen que juntar? por ejemplo se me ocurren 200 minutos y por esta parte como es un poquito más fuerte les voy a dar no sé 10 puntos no 30 puntos y le doy en crear objetivo perfecto si nos damos cuenta tenemos ya el segundo el segundo objetivo añadido y nos aparece información de este nos dice qué tipo de objetivo es nos aparece cuál es la meta cuál es la recompensa es decir los puntos que voy a dar y la fecha de creación además de que nos da la opción de que podemos seleccionar el estado es decir quiero que esté habilitado quiero que en ese momento los clientes lo vean puedo hacerlo y lo dejo en estado no quiero que lo vean porque es una estrategia en donde quiero liberarlo no sé en tres días después simplemente lo apago y en este punto ya los clientes que estén registrados con nosotros y que estén participando no lo van a poder ver hasta que yo venga y en estado lo seleccioné y ya se aparezca en color verdecito si yo cometí un error y dije no sabes qué hace rato yo seleccioné el de cinco mil calorías y no yo creo que les di muy poquitos puntos bueno en el botoncito aquí que está en color verde que dice editar objetivo puedo modificarlo y puedo añadir o configurar o reconfigurar mejor dicho lo que yo quiera tal vez digo no sabes qué fueron muchas calorías porque es con un grupo que voy iniciando mejor lo bajo a tres mil calorías y les voy a dar diez puntos para que se sientan más motivados ah perfecto guardar cambios y en este momento ya hay una modificación de ellos ya vemos que ya no dice cinco mil ya dice tres mil y ya en recompensas ya no dice cinco ya dice diez de acuerdo puedo eliminarlo también puedo eliminarlo con el botoncito que vemos aquí y listo en este momento ya tenemos creado nuestro primer bueno nuestros primeros dos objetivos y nuestro primer reto si yo le doy clic aquí en la flechita ya todos los participantes que estén que tenemos en este en estos puntos van a poder ver directamente los objetivos en su aplicación móvil en la parte de abajo en donde dice retos van a ver el nombre del reto y van a empezar a ver cuáles son los objetivos que tienen que cumplir perfecto ahora súper rápido solamente quiero mostrarles cómo se ve el que es por grupo o que son por equipos yo tengo creado ya este que se llama Reto Marzo tengo a cinco participantes está de forma grupal y quiero que observen esta parte le voy a dar en ver grupo aquí en esta parte yo creé dos grupos entonces a diferencia de lo que veíamos hace rato que era todos 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 los usuarios aquí estamos viendo los grupos que yo hice es decir yo seleccioné que hubiera dos grupos y en este punto es lo que estoy viendo que existen dos grupos si yo le doy clic en ver integrantes me va a aparecer quiénes son los integrantes que están participando en ese momento en el reto que yo establecí y si le doy clic aquí me va a aparecer cuál ha sido el avance de estos de estos usuarios conforme al reto que se está estableciendo por ejemplo aquí estoy viendo que yo establecí cinco mil calorías y esta persona lleva doscientas cuatro en sus entrenamientos perdón dos mil cuarenta y una nada disculpe aquí vemos que lleva realizado tres entrenamientos de veinte que yo seleccioné en minutos de zona azul tengo estipulados que son doscientos para llegar a la meta y lleva sesenta y nueve etcétera 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 y así con cada uno de los de los usuarios a los que yo entre me va a estar arrojando su información ojo aquí ustedes me podrán decir oye Antonio a ver espérame 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 yo vi que en el usuario de Antonio ya había avance y a pesar de ello veo aquí un cero por ciento o sea no está avanzando ok no es que no esté avanzando es que este porcentaje se va a estar llenando o se va a estar cumpliendo conforme se vayan llenando objetivos aquí por ejemplo no se ha cumplido ninguno por lo tanto no hay avance en el porcentaje eso se los voy a mostrar en la parte de el segundo equipo aquí de hecho ya vemos por ahí un ocho por ciento ya quiere decir que ya hay avance entonces aquí es donde vemos la diferencia cierto aquí hay un cero por ciento y aquí ya hay un diecisiete por ciento si yo le doy clic en ver objetivos me dice que este usuario ya cumplió un objetivo es decir se tenían estipuladas cinco mil calorías mínimo y él ya las rebasó por lo tanto ya está marcado este check lleva un diecisiete por ciento y es el diecisiete por ciento que vemos acá y en cuestión del grupo se ha cumplido un ocho por ciento ¿por qué? porque todavía no se estipulan o todavía no se llenan mejor dicho todos los objetivos que yo establecí previamente conforme yo vaya cumpliendo objetivos este porcentaje va a ir subiendo por ende el porcentaje anterior también va a ir subiendo hasta que llegue un cien por ciento y bueno tengamos un ganador entonces esta es la parte de los retos esta es la forma en la que vamos a estar creándolos modificándolos si queremos eliminarlos los podemos eliminar y así mismo quiero comentarles que en cada uno de ellos son completamente modificables es decir si yo quiero editar ciertas acciones puedo hacerlo sin ningún inconveniente aquí vemos por ejemplo las partes de los botoncitos que dicen evitar yo por ejemplo en la parte de el que creamos nosotros hace rato veintiún participantes puedo venir a evitar reviso si tal vez el nombre no fue correcto si quiero agregarle una descripción ojo en esta parte es bien importante tomar algo en cuenta ya aquí en tipo de reto ya no voy a poder modificarlo ¿por qué? porque ya está establecido entonces solamente ojo con esta parte cuando ya seleccionemos el de en qué tipo de reto voy a seleccionar las modalidades porque estas partes ya no nos va a permitir modificarlos por ende tendríamos que eliminarlo completamente y crear uno nuevo ¿de acuerdo? super entonces hasta aquí hasta este punto yo regreso con Paola excelente chicos ahora sí ¿tienen alguna duda en específico sobre cómo crear un reto? me gustaría que me pudieran pues comentar sé que algunos de ustedes ya han hecho algunos retos no solamente directamente en el módulo pero atrás tenemos el caso de Sara que acaba de terminar un reto ¿cómo crees que esta herramienta te va a ayudar a ti para simplificarte o ayudarte a motivar más a tus clientes y a tus usuarios? si justamente hola a todos les iba a preguntar bueno yo tengo primero algunas preguntitas ahí para Antonio la primera es cuando tú pones un reto individual y cuando tú pones un reto grupal en el grupal es donde haces equipos y en el individual es cada quien hasta ahí estoy bien ¿verdad? correcto ok después en la modalidad donde tú le pones no recuerdo los nombres ahorita pero donde tú le pones si es como general o si es por salas algo así ahí en las salas ejemplo si yo ahorita cada uno de los coaches usa una sala ¿sí? cada quien tiene la suya con su nombre pero de repente resulta que yo doy yo en mi misma sala doy strong y en la otra sala este doy movilidad entonces cuando yo doy clase yo le cambio el nombre ahí tendría que usar dos salas para que siempre esté incluida una y otra ok si quieres diferenciar a tus usuarios ejemplo del reto de strong a otra disciplina directamente sí tendríamos que utilizar dos salas ¿por qué? porque aquí el usuario directamente digamos que va a empezar a contar en ese reto cuando se una a tu sala entonces si solo quieres definirlo por digamos que por disciplina sí te recomiendo que crees una sala para cada disciplina y sepan a cuál meterse porque en esa van a empezar a contabilizar todos los objetivos que tú hayas definido en el reto ok entonces la sala las detecta como por el nombre de la sala ¿correcto? es correcto ok siguiente pregunta es que ya la anduve moviendo ahí por eso tengo también algunas preguntitas no te preocupes ¿quién puede crear retos? ¿solamente el administrador o también los coaches? ok en este momento solamente los administradores pueden crear totalmente solamente los retos los coaches todavía no hay habilitado para que no puedan crear después vamos a modificar y justamente es una de las peticiones que ahorita todo el feedback que tengan recordemos algo súper importante esta es nuestra primera etapa del módulo de retos o de gamification entonces es súper importante que si tienen algún feedback mejora comentario lo que sea nos los hagan saber para que así nosotros empecemos a recopilar toda esa información y realmente planeamos una segunda etapa bajada digamos a todo el feedback que nos pudieron dar y ver qué vamos a poder recopilar y sacarlo para una segunda etapa en eso ya se está trabajando ya hemos recopilado de algunos de ustedes algún feedback pero es importante que si nos sumamos todos va a ser un feedback mucho más de calidad entonces eso es no sé si me dices oye a mí si me gustaría que un coach pueda crear un reto ok perfecto entonces nos lo llevamos de tarea como feedback para que seguramente aquí Gabriel está con nosotros que es quien ve todos los productos de Brookmotion entonces seguramente ya lo anotó pero bueno de todas maneras es súper importante que nos los pasen para que después ya podamos hacer etapas y como un rediseño no un rediseño porque no va a cambiar mucho pero si hay algunas mejoras sobre el módulo que ya tenemos ok perfecto y en este caso por ejemplo con lo que creó Antonio de calorías zona roja todo lo que le puedas ir poniendo los puntos que pones ahí es porque tú se los das o sea tú consideras que 10 puntos vale que estén en la zona roja entonces tú se los das y al final el ganador se supone que es quien más puntos tuvo correcto porque completó como lo que tú le fuiste diciendo es así es correcto es por eso que los puntos son muy objetivos y depende de ustedes entonces si tú crees que ejemplo calorías vale más puntos pues evidentemente lo vamos a poner como más y quien tenga más puntos es quien gana el reto y es conforme lo va colocando en primer, segundo y tercer lugar ok perfecto bueno esas creo que serán ya mis preguntitas y respecto a lo que tú me decías este sí exactamente nosotros acabamos de terminar ahorita un reto el sábado este apenas estamos esta semana ya por fijar el ganador solamente que obviamente aquí fue diferente porque es por transformación pero esto nos va a dejar ver muchísimo muchísimo porque inclusive dentro de la misma dentro del mismo reto no nada más podemos establecer un ganador que se le haya notado muchísimo sino hacer como no sé menciones honoríficas de que a lo mejor alguien realmente no tuvo una buena transformación pero se metió a todos los entrenamientos y no faltó entonces como que eso es premiar también el hecho de la retención para nosotros como negocio y pues para el cliente también el decir oye pues no fui el más flaquito al final pero o sea me están reconociendo que sí fui el más comprometido en el reto entonces esto ya nos va a dejar ver muchísimo más y también como decías hace rato no en lo individual este poderle poner metas tal vez a una persona no sé viéndolo como negocio el hecho de que digas híjole una persona que casi ni se conecta en el mes y a lo mejor el mes que viene ya ni me va a pagar entonces le puedes poner ese retito para el siguiente mes entonces ya se siento comprometido y te vuelve a pagar la siguiente mensualidad exacto justamente ese es el objetivo que en verdad este módulo los ayude a ustedes para generar engagement retención y comunidad todavía mucho más fuerte de lo que ya tiene así que en verdad Sara muchas gracias Saúl también tenía una pregunta entonces Saúl no sé si quieras Saúl Valdés si quieras abrir el teléfono hola ¿cómo están? ah Cris eres tú no sé por qué dices Saúl perdóname estoy dentro de la computadora y también del celular ah perfecto fíjense que este bueno yo soy coach y también dueño de gimnasio tenemos nosotros por ejemplo unos retos que son como programas de pérdida de grasa y mejora de hábitos entonces este tipo de información nos interesa porque pues querciéramos ver cómo funcionar e implementar lo que están ustedes proponiendo ahorita lo tenemos un poquito en claro pero creo que es algo que podemos incorporar porque pues ya ven que estamos metiendo lo de los Apple Watch y aparte los personalcomunicaciones puede ser una muy buena oportunidad para empezar a incluir todo este tipo de promoción que sea como algo en medio integral tengo ciertas dudas una de ellas es yo me he dado cuenta trabajando mucho en zona de intensidad en marinas y rojas un hombre quema muchas más calorías que una mujer correcto entonces si yo hago un reto grupal donde están 10 hombres y 30 mujeres creo que al momento de poner una meta de calorías los hombres van a arrasar entonces ahí cómo podemos hacer el juego más limpio más justo ok justamente es por eso que dentro de los objetivos porque estoy súper de acuerdo contigo que pues si lo ponemos por calorías evidentemente seguramente un hombre va a ganar entonces es por eso que hemos añadido más objetivos como cantidad de entrenamientos o minutos en cada una de las zonas de esfuerzo porque así no va a depender de o sea 100% de las calorías entonces la zona de intensidad o la zona de esfuerzo realmente es muy parejo porque es donde tú vas a llevar o tú vas a guiar a tu usuario para que lleve según el entrenamiento que realices a esas zonas entonces es un poco más justo si lo quieres ver así por minutos en cada una de las zonas de esfuerzo que por calorías entonces si tú estás pensando hacer un reto todos incluidos si te recomendaría que pusieras esos objetivos en vez de calorías o la otra es si separar directamente a lo mejor un grupo de hombres y un grupo de mujeres para que sea parejo y en ese momento podrías ya definir a lo mejor dos ganadores un hombre y una mujer pero según obviamente calorías pues establecidas según los rangos ahorita con lo que me está comentando yo ya estoy planteando lo diferente porque tú sí eso es yo siento que hacer un reto grupal está bruto pero dividirlo entre hombres y mujeres como que se hace más complicado ok entonces a lo que escuché ahorita Antonio que comentó yo puedo estar haciendo yo no puedo estar haciendo por ejemplo que lleves 10 minutos en zona roja te da 5 puntos si llevas 10 minutos en zona roja te da otros 5 puntos y ir acumulando puntos por minutos que vayan acumulando y tú pudiéramos trabajar eso sí justamente es o sea dentro de los objetivos por los minutos de la zona vamos a poner un ejemplo Antonio no sé si me ayudas yéndote a la parte de retos para que vean un poco más exacto vamos a crear un objetivo en el ¿quieres que sea en el que estamos usando de ejemplo? sí está bien entonces ahí podemos añadir el objetivo entonces si quieres hacer un reto grupal lo que nosotros te recomendamos es ahí le damos seleccionar y vamos a colocar nos vamos a enfocar para que sea parejo en los minutos en zona azul verde naranja y roja no estamos contando las zonas grises porque bueno pueden ser totalmente o de recuperación o de enfriamiento que bueno no creemos realmente que sea necesario pero entonces vamos a suponer vamos a poner minutos en zona azul entonces el reto te va a durar un mes ¿no? del primero de abril al 30 de abril ok perfecto ¿cuántos minutos crees? voy a poner un ejemplo das 30 entrenamientos ¿no? o sea una vez al día entonces ¿cuántos minutos tú crees según tu experiencia? ¿cuántos minutos crees en total de ese mes completo que necesiten o sea que sea una meta obviamente alcanzable y buena que necesiten estar en tiempo en la zona azul voy a poner un ejemplo que sean 100 minutos ahorita estoy diciendo un ejemplo ¿no? entonces 100 minutos entonces yo mi primer entrenamiento buenísimo yo hice el entrenamiento contigo Cris padrísimo y yo como Paola junté 8 minutos eso ya me está sumando a mi meta de 100 pero entonces voy juntando 8 en el primer día 8 en el siguiente según obviamente cuántos minutos yo esté en cada una de las zonas va a depender mucho si yo tengo mi frecuencia en reposo muy alta o muy baja si me tengo que bajar o me subo muchísimo a unas zonas altas porque no tengo condición va a depender de cada usuario ¿no? pero justamente es por eso la meta tú decides cuánto es el total a lo que tienen que llegar y cada uno de los entrenamientos que van a hacer va a ir sumando para juntar y lograr esa meta que tú pusiste según cada pues obviamente son el esfuerzo ok bueno entonces digamos que si no se completan esos 10 minutos 9 puntos ¿correcto? es correcto vamos a ir avanzando pero en los puntos se lo va a dar cuando llegues a esa meta que tú estableciste y digamos yo tengo una meta de zona roja que me está en 100 minutos en todo el reto de las 4 semanas si completas esas 4 semanas le dan 10 puntos por así decir correcto yo puedo tener un segundo objetivo por otros 100 minutos para que completen otros 10 puntos en este caso no sé si me puedas ayudar con esa pregunta cuando ya se cumplió un objetivo ¿podemos añadir otro objetivo del mismo tipo? no actualmente no se puede añadir en el mismo reto objetivos del mismo tipo por el momento exacto pero lo que sí podrías hacer este Chris es si por ejemplo dices no sabes que llegó muy rápido llegaron muy rápido las 3000 calorías la verdad es que no sé creo que creo que le medí un poquito mal ¿no? o sea lo supraron en una semana lo que sí puede venir a hacer es entras a esta parte le das clic en la parte de editar objetivo y aquí lo modificas aquí por ejemplo si llegaron muy fácil a las 3000 no sé ahora se los duplico ¿no? a las 6000 y ahora sí quiero verlos chillar ¿no? y listo ya de esta forma ya lo pudiste extender y sigues manteniendo el rango de fecha que estableciste al inicio correcto ok exacto muy bien este bueno esas son de las dudas que tengo porque yo lo que estaba pensando quizá es que cumplen primero no sé 50 minutos en zona roja y tengan todo el tiempo para completarla pero ok si ya los completaste como que nivel 1 tengo ya 10 puntos y luego ¿sabes qué? otros 50 minutos más en zona roja pum otros 10 puntos e ir acumulando puntos a kilogramos puntos ¿verdad? ok entonces eso es lo que tal es poder tener en mente y jugar ahí con tantos en la mesa eso se los propongo a ustedes para que lo tengan en mente en lo que son minutos o sea pueden irse acumulando porque probablemente las personas vayan a sobrepasar los minutos y nunca van a ver puntos si no llegan a ese a ese a ese completar va a ser hasta dentro del mes van a ver los 10 puntos pero tal vez podrían ir acumulando si se repitiera zona roja nivel 1 10 minutos zona roja nivel 3 50 zona roja nivel 5 100 200 minutos en zona roja me explico que se acumulen puntos y quizás como un tipo de objetivos ¿verdad? de lo que estoy visualizando ahorita excelente si la verdad es que se me hace un buen feedback muchas gracias este ahí directamente yo ya me lo llevé y seguramente Gabriel también este pero justamente justamente es para eso o sea tenemos el primer como el primer módulo explótelo y con eso nos van a salir millones de ideas más y obviamente mejoras para poder realmente tener un producto extraordinario otra cosa yo por ejemplo en ese tipo de retos que que ustedes y es pregunta para todos aparte de reconocimiento en redes que otro tipo de recompensas podrían ser buenas ideas para darles a los usuarios por ejemplo de las personas que son un entrenamiento normal regular que quieren entrenar esporádicamente que se le pueda porque ellos han dado un reconocimiento en redes de cambia el más intenso de todos pero por ejemplo de los que son de reto es que generalmente cuando ganan se les da un premio y no sabes que pues que le dan dinero y que le dan un spa y no sé cosas ¿qué otras cosas o qué otras ideas pueden tener como por ejemplo recompensas para generar ese engagement o interés correcto primero yo respondo a base de mi experiencia pero ahí sí creo que los que nos acompañan aquí pues obviamente que tienen o sea son coaches o tienen directamente un centro pues también nos pueden ayudar lo que yo he visto en la experiencia directamente es que muchos los agradecen una con precios como una tarjeta de regalo ejemplo en Amazon ¿no? o sea donde tú le dices oye aquí está cómprate lo que quieras porque en Amazon ya se puede comprar o directamente algo relacionado contigo con tu centro para que quede enganchado nuevamente entonces oye si quien gana el reto va a tener 50% de la mensualidad al siguiente mes o va a tener directamente no sé dos meses gratis para que siga entrenando con nosotros va a tener el reto el siguiente reto totalmente gratuito a ti no te va a costar ¿no? son cosas que a lo mejor puedes irte a lo que o sea muy como al regalo que directamente es ve y cómprate o algo directamente que vaya enganchado con ti y que nuevamente vaya y obviamente te genere porque va a decir oye yo ya gané entonces eso ayuda a que de boca en boca la referencia pues se vayan generando también muchos más clientes entonces ahí te puedes ir por esas dos líneas pero ahí sí no sé quién quiera participar de los que están aquí tenemos a varios si alguien le quiere dar un consejo a Cris perdón se escuchaba medio cortado pero entendí algo sobre ideas como de premios es correcto Cris estaba preguntando que qué ideas o sea de premios han utilizado para que se genere un poco más de engagement con ese tipo de retos fíjate yo quisiera hacer un comentario buenas tardes a todos en primer lugar y quisiera hacer un comentario importante siento que de todo lo que están hablando se me hacen muy importantes los temas pero primeramente yo los invitaría que viéramos de qué disciplina hablamos para hablar de qué zonas sí porque en cada disciplina se va a comportar el grupo de forma diferente sí es más fácil por ejemplo yo lo digo por experiencia en esto llevar al grupo en verde y anaranjado en bicicleta en una clase de 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 pesas o de pesas sí de pesas para subir la frecuencia te vas a tardar muchísimo sí entonces por ejemplo una de insanity se te vas a disparar todo el tiempo entonces esto si vemos en primer lugar cuál es la disciplina que voy a aplicar entonces sí puedo ver los parámetros de momento voy a manejar las frecuencias correcto 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 sí totalmente de acuerdo contigo muchas gracias de acuerdo a los premios que decía Cristian creo que era este pues ahí depende de cada como no sabemos no los conocemos no sabemos los giros nosotros por lo general regalamos suplementos de los que de los que nosotros mismos este vendemos no sé a lo mejor tal vez ellos manejen algún otro tipo de cosas que la verdad muchas veces es también pues que al centro no le cueste tanto buscamos patrocinadores buscamos patrocinadores exactamente entonces esas cosas ya con la gente que ellos trabajen pues se puede se puede utilizar y respecto a lo que dice Poncho mi esposo este eso quería comentar yo Paula qué tan no sé es un feedback no porque ya tú sabes que hemos trabajado antes con con sensores antes este qué tan probable es porque para nosotros por ejemplo es difícil que tú pongas un reto respecto a lo que decía también Cristian no se puede como que por días así irle dando porque por clases tú puedes saber cuántos minutos puede estar en una zona pero por mes es difícil sacarlos si fuera una sola disciplina por ejemplo en el caso nosotros Strong tú puedes sacar el número de minutos que debería de estar en zona roja pues porque todas las todos los días das la misma clase pero cuando tú eres un centro que da diferentes tipos de clase es difícil decir y además los formatos cambian un día te toca bicep tríceps otro día te toca pecho espalda no sé este es difícil poner cuántos minutos pueda estar porque a lo mejor no tienes todo el mes calendarizado porque las clases cambian porque etcétera etcétera entonces qué qué tan probable es que mejor la misma aplicación o el mismo sistema ya de puntos en general es decir que si tú estás por cada minuto que tú estés en la zona azul te dé un punto por cada minuto que tú estés en la zona verde automáticamente se te den tres porque la verde es más intensa la amarilla te den cinco y la roja te den diez por cada minuto estoy hablando números al aire entonces así tú puedes poner qué zonas son las que vas a contar es decir si yo abro un reto como decías del primero de abril al 30 de abril yo poder decir ok si llegas al más el que tenga más puntos al 30 de abril va a ser el ganador entonces ya yo ya no tengo que estarme quebrando la cabeza en cuántos puntos darles sino que ya el sistema de read motion me los va a dar en automático y al final el que tenga más va a ganar pero ahí sí le puedo poner los filtros solamente van a contar zonas amarilla y roja entonces voy a decir oye estoy en verde nada más que ¿qué crees? que este reto la verde no cuenta no sé si me explico sí, sí, sí totalmente de acuerdo creo que ese feedback ya lo teníamos un poco mapeado y estamos de acuerdo con ustedes dice Cris que hasta cierto punto es como para por categorías o sea hacer retos como mucho más específicos a lo mejor no tan amplios sino un poquito más categorizados y según rangos muy específicos porque sí hay veces que sí si llevamos un reto muy amplio pues bueno nos va a ser un poquito más complicado pero sí ya estamos trabajando en eso vuelvo a lo mismo Gago y yo nos llevamos a ese punto porque sí es súper importante pues encontrar cómo va a ser la mejor forma de ustedes trabajar y obviamente hacer sus clientes exacto así que muchas gracias y sí en verdad no te ponemos mucho mucho en cuenta por ahí Francisco tiene otra pregunta súper entonces dale Frank dale gracias buenas tardes a todos y bueno es bien interesante escuchar como nosotros como coaches como entrenadores o como dueños de algún centro de de acondicionamiento físico tenemos tantas ideas ¿no? nos podemos aventar aquí yo creo que todo el día y no nos ni nos cansamos ni nos aburrimos y ahorita escucharlos es muy da mucha retroalimentación primero pregunta en referencia un poco a lo que comentaba Cristian a lo que comentaban Sara y Poncho en cuestiones de yo tengo el reto ya lo creé ya llegué a mis 3000 calorías o ya llegué a la cantidad de minutos mi pregunta es ¿se recicla ese objetivo o una vez que se alcanza hasta ahí se queda? porque me pareció muy importante lo que dijo Cristian en donde si la persona no alcanza la métrica puede haber un elemento de frustración o de insatisfacción y la experiencia cambia totalmente porque la persona dice oye pero es que estuve entrenando y me faltó nada para poder alcanzarlo y pues está esto está feo ¿no? porque el ver a las personas cómo se esfuerzan y que le echan porque le echan toda la intención de generar un cambio eso también puede tener una mala experiencia entonces creo que hay ya recae una responsabilidad la pregunta es ¿se reciclan sí o no? en este caso bueno contestando la pregunta no cuando llegas a un objetivo si tu objetivo era tres mil hasta ahí queda y ese objetivo ya se da por finalizado la opción que les daríamos es si viste que te quedó a lo mejor muy corto etcétera a lo mejor ajustarlo ¿no? conforme vaya pasando el reto editándolo editando ese objetivo mientras que nosotros vamos a como a pensar otras otras formas a lo mejor de reciclar de que puedas volver a poner un mismo objetivo o añadir un objetivo de no sé si estás en la zona roja y ya lo cumpliste bueno cuando lo finalices a lo mejor añadir otros para que se vaya sumando etcétera pero ahorita en concreto es no, no se reciclan cuando termine el objetivo ahí queda bien gracias esa es como la que me había surgido duda entonces creo que en base a eso si tenemos nosotros como mucha chamba que analizar en el entendido de establecer desde un inicio qué reto vamos a plantear que sea alcanzable que lo podamos medir de una manera adecuada dependiendo del perfil del usuario porque si una persona que no está tan entrenada va a subir su zona de intensidad rápido pero ahí el riesgo es cuánto tiempo la va a mantener y cómo nosotros la vamos a regular y que no se nos quiebre ya medio entrenamiento es una responsabilidad muy grande para los que estamos de manera directa con alguien y que no a lo mejor esté en su casa sino quien tenemos en presencial o también desde su casa la otra cuestión es en que bueno yo les comparto mi experiencia yo inicié un reto a principios de este mes pero todavía no estaba habilitada esta parte del reto con Rook Motion y ya ahorita con este webinar obviamente ya me llevo más herramientas pero yo ya lo tengo avanzado yo me basé con la métrica de los Rook Points y precisamente ahorita escuchando a mis compañeros si es totalmente diferente el comportamiento del metabolismo de un hombre y de una mujer al momento de la aplicación y también como decía Poncho si voy a entrenar con fuerza o si voy a entrenar con un hit o si voy a entrenar hasta a correr ahí las situaciones pues yo lo categoricé hice mujeres e hice hombres porque si no como decían los hombres iban a arrasar y las mujeres iban a decir oye pero es que entonces ya no es parejo yo lo que hice fue dividir y voy a regresar el total de la inversión al finalizar el reto a los ganadores de cada categoría digo creo que a todos nos encanta el efectivo entonces pues con el efectivo puedo hacer lo que yo quiera entonces también es un buen incentivo y ahorita ya con lo del reto de que están ustedes con este módulo me parece interesante interactuar y hacer como este piloto y a lo mejor regalo unas playeras regalo unas pulseras regalo nosotros tenemos básculas Inbody entonces puedo hacer valoraciones con Inbody y gratis ¿no? entonces creo que esa es buena opción en el caso de lo que preguntaba Cristian siempre el incentivar el reconocimiento en redes sociales el dar algo que tenga también tu marca te ayuda a hacerte marketing de una manera pues como no tan directa sino la gente lo porta preguntan y es lo que mencionabas tú Pau de boca en boca viene la recomendación entonces creo que es bien interesante hacer esta parte de retos y pues bueno ahorita creo que tenía por ahí Cristian algo de pregunta con los root points que esa también está bien interesante Cris ¿cómo se lleva la métrica de este módulo? y bueno ahí ya por favor muchas gracias gracias por escucharme gracias a ti y en verdad muchísimas gracias por todo el feedback si en verdad todo el feedback por favor ahorita yo les voy a poner mi correo y mi número tienen el número de Antonio y les voy a poner también el correo de Gabriel que es quien lleva todo el área de producto escriban podemos tener reuniones podemos tener pláticas es súper interesante porque junto con ustedes como les dije uno o sea todos muchos muchos somos imparables y podemos crear muchas más cosas así que Cris no sé qué duda tenían sobre los root points ¿hay una categoría de objetivos de root points? no por el momento no y les explico el por qué y bueno que bueno los que están conectados van a tener la primicia este pero bueno les adelanto un poco estamos teniendo un proyecto de redefinir los root points por completo ¿ok? entonces no queremos tener un objetivo de root points hasta no definirlos y hacer como una estructura un poquito más no quiero decir justa porque al final es justo porque es mucho basado en las zonas de esfuerzo entonces por el momento no hay objetivos de root points hasta que veamos replantear y veamos cómo los root points en verdad van a hacer algo mucho más interesante a nivel también de puntos y los van a ayudar a ustedes como un engagement sí porque a lo que tengo entendido recuerdo que me he explicado en algún momento que los root points son más justos porque una persona que mide unos 50 que pesa 50 kilos a una persona que pesa 200 y es súper mamadísimo o sea si uno se esfuerza igual que el otro o sea los dos ganan los mismos puntos de root points entonces esa es una forma justa de poder hacer una acumulación de root points durante todo el mes correcto sí en su momento sí en su momento yo pensé pues bueno entonces vamos a hacer retos de 30 días a ver quién acumula más root points sí totalmente ya les estaremos avisando ahí cuando salga este nuevo objetivo de root points y esté muy muy padre así que pero muchas gracias no sé si alguien chicos tienen alguna duda pregunta no rápido rápido yo solamente lo comento a Cris yo lo que hice en este reto fue que es acumular root points como quieras puedes venir a entrenar conmigo puedes entrenar desde tu casa te puedes salir en bicicleta te puedes ir a jugar fútbol puedes hacer lo que quieras el chiste es acumula los más de root points entonces al final lo que yo busco lograr es que se genere un cambio en hábito en experiencia en gente que ya utiliza wearables como tal o gente que no los ha utilizado que sientan como en mi experiencia cuando yo comencé a utilizar este tipo de dispositivos o de gadgets en lo que es mi entrenamiento pues me puede permitir ir viendo cómo va mi esfuerzo mes con mes entonces es como esta adherencia porque también la gente se adhiere más a tu marca a tu producto cuando tiene un motivador externo en esta parte como es el sensor ya quien tiene apple watch y quien tiene el sensor de rook entonces fue el protocolo de mi valoración va a ser o de evaluación va a ser acumula rook points acomode el lugar puedes hacerlo aquí o puedes hacerlo desde tu casa entrenando el deporte que más te gusta y ahí al final va a haber sí o sí un cambio en la estructura física de las personas bien muchísimas gracias Francisco yo creo que ese punto que comenta Francisco es justamente el que yo les decía no hay para qué decir que estés en tantos minutos en tal zona si al final de cuenta la que vale más es la zona roja entonces así al final vas a sacar un ganador por puntos quien hizo más puntos es quien hizo más esfuerzo entonces realmente ahí es donde vas a sacar el ganador y a la hora que tú estás en clase y tienes una clase que no debe de estar en zona amarilla no hay para qué estar en zona amarilla pues ahí mismo tú vas a bajar al cliente sabes que no espérate qué haces en zona amarilla si yo te quiero en roja entonces ahí no le vas a permitir el hacer trampa sí y nosotros a nosotros por ejemplo por el contrario para nosotros es muy bueno que la persona no cuente sus puntos cuando va en bicicleta o cuando va por allá porque lo que nosotros queremos es que estén acá en las clases no entonces ahí es donde varía como dice Francisco aquí nos podemos tardar una hora dos horas todo el día hablando y esto se vuelve súper padre entonces para nosotros es al revés porque lo que pretendemos es eso que estén acá en las clases en vivo que en nuestro caso son virtuales en vivo pero cada quien tiene su objetivo y aquí viene la otra pregunta que tenía ya me acordé decía Antonio que podías hacer retos individuales y grupales y en el individual podías ponerlo por salas o no me acuerdo cómo se llamaba la otra opción que era no tomar en cuenta las salas entonces quiere decir que si yo no tomo en cuenta las salas ese participante le cuenta todo lo que haga si se va al súper y prende el sensor y todo ¿verdad? correcto y alguna persona que estuvo alguna vez si yo le doy todos los clientes me agarra todos los que inclusive alguna vez estuvieron en mi centro y ya no están correcto a todos los que hayan te hayan literal te vas en tu book link a la parte de usuarios y todos los que tú hayas te hayan mandado solicitud y tú hayas aceptado van a estar ahí absolutamente todos es por eso que tienen esa opción de o manual o absolutamente todos por si también eso los ayude a mira a lo mejor X persona se fue y a lo mejor comunicándolo que puede estar este reto vuelve ¿no? pero ahí sí se lo dejamos a ustedes pueden seleccionar a todos a todos a todos o de forma manual ok y ahí viene mi otra pregunta también el sistema tiene alguna forma de que si tú vamos a suponer que un cliente lo aceptaste y ya tiene no sé hay seis meses que ya no regresó contigo lo das de baja en el sistema pero ese ese registro donde se va desaparece o se queda en alguna otra zona donde tú después puedas contactarlo por correo electrónico teléfono y se queden ahí sus datos ok no cuando tú le pones eliminar en automático desaparece de tu sistema no significa que todos sus datos se hayan perdido pero eso digamos que se queda ya como en la base de datos en la nube y ahí se quedaría cuando el usuario regresa y te vuelva a mandar solicitud ahora sí lo vas a poder visualizar pero por el momento no tenemos como ah mira este cliente estuvo alguna vez y nada más se quedó el registro no todavía no solamente si lo eliminas se va de tu sistema y si vuelve digamos que regrese pero si no no ah bueno entonces estaría para que lo apunten ahí mi cartita Santa Claus dice querido Santa Claus quiero que por favor cuando yo dé de baja a un cliente no se me vaya de mi base de datos y después poderle mandar un correo y nada más copiarlo y pegarlo y mandarle un correo que regrese como un cuadrito de check de que ya está y luego se fue y no sé digo eso ahora sí que como agarrarlo para una plataforma ya como base de negocio base de datos de nuestro negocio correcto sí a lo mejor algo de inactivo activo y inactivo o sea como bloquearlo digamos que no se borre exactamente correcto sí muchas gracias nos lo llevamos este y ahora sí chicos no sé si alguien más tenga alguna duda o pregunta no sé si alguien levantó la mano pero si no les platico aquí en la presentación de igual forma va a quedar esto grabado aquí les estamos dejando los links a la base de conocimiento donde está el paso por paso de cómo se usa este módulo y de igual forma nuestro contacto directo de whatsapp que es con antonio por si tienen dudas preguntas cualquier cosa nos puedan contactar en cualquier momento saben que las puertas están abiertas para cualquier plática ok entonces ya por último ando no sé si quieres ir a la otra parte les comento rápido y qué bueno que se conectaron porque ya les quité cinco minutos extras quiero anunciarles algo y quiero que ustedes tengan también la primicia esto estamos por sacar un root challenge y esto va hacia todos 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 centros coaches sus usuarios usuarios finales que ni siquiera entrenan con alguno de ustedes absolutamente todos este root challenge se tiene pensado no es definitivo pero estamos pensando que sea a partir del 15 de marzo ok ya les estaremos diciendo qué objetivos y todo pero es queremos que sea totalmente un root challenge para todos ustedes como entrenadores pueden participar sus usuarios pueden participar absolutamente todos podamos estar adentro hasta nosotros como parte de red motion vamos a estar dentro de este root challenge y va a haber tres primeros bueno tres ganadores el primer lugar se va a llevar tres mil pesos en una tarjeta de amazon después el segundo mil quinientos en una tarjeta de amazon y el tercero se va a llevar quinientos entonces este ya les estaremos platicando un poquito pero para que vayan animando a sus clientes si ustedes también tienen retos que también sumen al reto de root este root challenge para que también los animen y veamos quién va a ganar de esta comunidad tan grande que ya tenemos para que realmente podamos hacer todos en conjunto como esta plática que bueno fue como entre veinte o veinticinco personas bueno pero ahora sí con todos 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 así que ya les estaremos mandando la fecha de inicio y todas las bases obviamente de los objetivos para que también animen a sus usuarios a participar ¿no? entonces sí se los quería yo contar primero para que poco a poco vayan teniendo este pues le vayan diciendo y bajándose a los usuarios pero sí nada más estamos por confirmar que empezaría el quince de marzo este así que esténse también muy atentos a todos nuestros comunicados ¿saben cuánto va a durar? todavía no estamos viendo si entre quince a un mes pero yo creo que van a ser quince días perfecto porque lo podemos agarrar nosotros también de prueba para ver antes saber cómo es todo el show y luego ya aventarnos oye primero que echen a perder ustedes nada justamente pero sí queremos hacer este como tal algo muy muy masivo y sabemos que si nosotros ya somos una comunidad grande con ustedes que son coaches de sus centros imagínense con todos sus usuarios bueno somos algo mucho más entonces les agradezco en verdad muchísimo por haberse conectado espero que hayan tenido un buen una buena retroalimentación puedan aprender algo y por favor cualquier duda cosa háganosla saber que vamos a estar ahí para apoyarlos y para poder crecer juntos muchas gracias 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 a todos chicos tengan un excelente día gracias Antonio gracias adiós hasta luego hasta luego